¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Cyberpunk 2077. Estoy aquí de nuevo en el juego. A ver... no me acuerdo ni qué había hecho, ¿eh? No me acuerdo hace tanto que no... Que no tal, que... no sé ni por dónde iba. Eh... vale, 1C55E9, vamos a hacer esto. Salimos de la interfaz. Y esto que... distraer al enemigo. Venga. Fuá. Ni me acuerdo qué estaba por aquí. ¿Qué estaba haciendo por aquí? Una puerta, pero... A ver qué hay por aquí. ¿Aquí encuentro algo? No, parece que no. No, parece que... nada en especial. Y para abajo. Vale, eh... vamos a marcarnos una... misióncita. A ver, diario... Curros principales por ahora no. Eh... princesa, ¿qué es esto? ¿Alguna vez has oído hablar en la gría? Te sacarán los ojos... Apartamento de Judy. Dar la mano, te cogen el brazo... Vale, pues podemos hacer estos curros secundarios... O... termino los encargos. Vamos a terminar los encargos... Mejor... y ya está. Venga, ni lo leo. Vamos con él... y listo. Aparte es aquí cerquita. Mira, me viene perfecto. Vamos por aquí. Puedo meterme por acá. Y tengo que empezar a boxear, eh. Me parece a mí... Que va a ser mejor... Esto. Vamos cogiendo algo de... De experiencia. De estas. Ahí está. Nivel de hackeo. Ahí vamos. Ahí vamos. Vale, vamos a bajar por aquí. Eh. Por aquí. Por aquí. ¿Eh? Vamos a coger esto. Vamos a invadir esto. 1C, 1C, BD. Salimos de la interfaz. Y vamos a invadir. A distraer con esto. ¿Esto qué? Cartas no. Forzamos. Vamos a coger... Euro dólares. ¿Esto qué? Me deja cogerlo. No sé ni lo que es. Vale. Vamos a ver esto. Un kit. Sé que tengo que ir para abajo, eh. Unas cartitas no me interesan. Vamos a conectarnos. Vamos a conectarnos. A ver. E9, 7A, 7A. Vale. Minería de datos. Ahí está. Hecho. Siempre hay que investigar todo, chicos. Esto que es un cenicero de mierda. No lo quiero. Tranquilo, Billy. Vamos a conectarnos aquí. Que siempre viene bien. Sacar dinerito. 1C, 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 BD. No, 1C, 1C. E9. 1C, 1C, 1C. ¿Dónde está el E9, tío? Aquí. 1C, 1C. Vale. Ahí está. Hecho. Datos extraídos. Esto no se puede abrir. Tranquilo. Vale, pues vamos. ¡Mierda! ¿Qué he hecho? Seré bobo. Vale. Me van a pillar. No solo que me pillan, sino que me mata esto. Oh, mamá. Oh, mamá. Cago en amar. A ver, lo estaba viendo. Pero digo, si me agacho, como iba agachado. Oye, un grito largo. Muy raro. Vale, pues vamos a hackear eso de... De esto. Y ya está. Hackeo esto y hackeo lo de arriba. Y listo. A ver si ahora... 1C, 1C, BD... 55. ¿Qué quieres de mí? A ver, pesado. Ahora. 9... 55, 7A. Perfecto. Y ahora encima, en esta vez, 2. A falta de 1. A ver. Asesino tampoco. No he matado a nadie. Vamos a ir con puños. Por favor, por favor. Por favor. Cartas. Esto de aquí no me interesa. Esto de aquí. No veo ni lo que es, tío. Estas son unas escaleras. Eh, ¿estás bien? Mira, Uber. Eres tú dentro de nada. Todos los Netrunners acaban igual. Con los sesos fritos por algún hielo corpo. Parece que todavía respira. Vamos a conectarnos aquí. A ver. B, D. 1C. 7A, B, D. Por aquí no veo. Refresco, pero esto nada. Nada. No puedo usar nada de esto. No puedo usar nada de esto. No puedo usar nada de esto. No veo. No. No puedo usar nada de esto. Como tú... Vale. A ver esto que es trabajo. Hoy tienes algo que hacer. Recibiste mi mensaje. ¿Qué pasa? Vale. Vamos a... En la red aquí... Sigue las luces. Que siga... Sigue las luces, me pone. Sigue las luces. Sigue las luces. Sigue las luces. Busca el pincho de tal. Ahí. Vaya fallo eso, tío. Munición. Dos segundos. Dos segundos. Dos segundos. Espera. No puedo. Despierta. Despierta. Dame... Un momento. Te doy dos, hombre. Te doy dos. No sé dónde me he metido por aquí. No me estaba dejando... No sé cuánto llevo aquí. Pero como decís por aquí... Tengo un hambre de lobo. Tengo un hambre de lobo. Tienes suerte. Arriba hay un restaurante. Lo sé. Esos aromas todo el tiempo. Oh, qué tortura. Entonces, ¿estabas consciente? Parcialmente. Como en hibernación profunda. ¿Encendiste tú las luces? Sí. Intentaba jugar a eso de dos veces para sí y una para no. Pero me has ganado. Lo has hecho genial. Bueno, ya te imaginarás quién me envía. Wakako. Siempre encuentra una excusa para llevarme a cenar a su casa. Deberías visitarme algún día. Te enseñaré algún truquillo de Netrunner. No acabo de salvarte el pellejo yo a ti. Nunca se deja de aprender por las malas. No hay por qué hacerlo todo solo. Gracias. Me lo pensaré. Vale. Andona la zona. A ver. Pues vámonos. Mierda. Me han informado de cómo has llevado el tema. Buen trabajo. No esperaba menos de ti. Cierro contrato. Esa subidita de nivel. Vamos a hacer otro encarguito. Subidita de nivel. Vamos a ver... Actitud física. Igual debería empezar a mejorar esto, pero... Vamos allá. Gladiador reduce el aguante consumido. Venga. Vamos a darle a este. Y, 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 y... No sé yo, no sé yo. ¿Qué más? ¿Qué mejor? Mejoro esto. Constitución e inteligencia. Vamos a mejorar esto. Venga. Diario. Vamos a hacer este último encargo. Y listo. A ver si me cruzo... Con algo para... Para vender. Estaría bastante bien, la verdad. La bendita. Tita. Estamos a un kilómetro y pico. Va. Vamos a ir corriendo. Estamos medianamente, rápidamente. Estamos cerca. Quiero algunos para boxear, tío. Tengo que mejorar. Vamos a ir corriendo. Vamos a retirar el coche. Mi cochecito. ¿Estos son polis? Sí. Estos son polis. ¿Estos son salvados? ¿Estos son salvados? Pero, al menos. ¿Qué? ¿Cómo están? ¡Eh! ¡Que me paso de largo! Ya te adelanto, ¿vale? Vale, máquina. El control del coche, la verdad, es que es un poco... mierdongo. No os voy a engañar. Turu, 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 turu. Turu, 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 turu. Tengo que ir por aquí, por el lateral. Sí. Vamos por el lateral. Uh, había ahí una paquetería para vender, tío. Una tienda de ropa, que la tienda de ropa me da más o menos igual. Estos son polis, así que no me voy a meter con los polis. A ver, avanza. ¿Por qué me atacas a mí? A ver. A puños quiero darle. A este... A ver. A ver. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! 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 ¿Por qué tengo este arma? No quiero este arma. ¿Por qué se me ha puesto este arma? ¿He cambiado de arma? ¿O qué? ¿Me queda algo por aquí? A ver, ¿qué hay aquí? Nah, esto no es nada. Eh, vamos a ver el inventario porque no quiero este arma, tío. ¿Dónde está mi arma, tío? ¿Era esta? Buah, no sé si era esta. Puede ser esta, eh, mi arma. Vale, pues de buenas a primeras. Mi cochecito. ¿Cuánto estoy? Tiene 300 metros. En verdad podría ir sin coche, pero... Joder, que mal conduzco, tío. Es que es como muy pesado, tío. El coche. Entiendo que es aquí arriba. Entiendo que es aquí arriba. Esos son disparos. A ver, no puedo acceder ahí, pero aquí me ha saltado algo. ¿Por qué no me dejas, tío? ¿Por qué no me dejas, tío? Conscientes impulso. Quiero recogerlo. Quiero ayudarle. Quiero ayudarle. Policía en la proximidad. Policía en la proximidad. Vamos a ir sin arma por ahora. Vamos a terminar de curarnos. ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Oh, joder! ¡La terrorista detectada! Neutralizar la amenaza. ¡Vete a casa! ¡Antes de que sea tarde! ¡Vete a casa! ¡Vete a casa! Es uno solo. ¡Vete a casa! No puedes matar a todo el mundo. ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Wow! Vaya, vale, veamos que hay aquí. ¿Le disparo? ¡Vaya! 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 Y aquí el robotito este tenía algo. Pero no puedo cogerlo. ¡Sigo en zona de combate! ¡Vamos! ¡No! ¡No es tuve! ¡Suscríbete! Abrir, usar, pedido, dar necesito la movida a la cabeza, ejecución de hipoteca y póliza expirada. Vale, hay por ahí de más. Esto. Está como arriba, así que es esto. Vamos a ver. 1C, 1C en 9 BD. Vale. ¿Y por qué sigo en combate? Aquí no hay nada más, ¿no? Ah, coño. Me están disparando desde ahí abajo. No, 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 no. A ver, vosotros un contagio... nos vendría mal, ¿eh? Zona pública, protocolo... tal. Me va a tocar bajar ahí. No sé por dónde, pero... ¿Por dónde me bajo? Me bajo por aquí. Vamos a bajarnos por aquí. Si, aquí está un mogollón de veces, tío. No sé por qué me han atacado estos ahora. No sé. Curro completado. Curro completado. Qué bien. Vamos a apagar este. Aquí arriba. Aquí arriba me puedo enchufar algo. Uy, qué bien. Componentes. Vamos a enchufarnos. A ver qué pasa. ... 551c1c1c1c1c5. 551c1c1c1c5. bien, doble. Por aquí mate a dos. Ya están... Ya está aquí mi dinerito. Vamos a distraer a enemigos. ¿Esto qué? ¿Vamos a abrir? No hay nada, tío. Nunca hay nada dentro de los maleteros de los coches. Y siempre hay algo. Este sí que tenía... ¡Uuuh! Quita esto. ¡Que quiero boxear! ¿Tú quieres boxear, amiga? ¡Lárgate, por favor! ¡Que no me mates! Que no te voy a matar. Trate calla. Envía la información a Regina. ¿Cómo le envío la información? Zona hostil, pero... Ah, vale. Faltaba solo aquel. ¿Falta alguno por aquí o qué? ¿Falta algo por abrir? Con mi super aptitud física. Creo que no falta nada, ¿no? Por investigar. Bueno, zona hostil, pero tampoco veo que me estén atacando ni nada por el estilo. Vale, eh... que tendré que... Usar la T... Regina Jones... Vamos a... Llamarla. V. Antes eras de la prensa, ¿no? No es difícil de averiguar. ¿Por qué lo dejaste? Nunca lo he dejado. La información es un arma, V. Solo la cambié... Regina, ¿cómo describirías Watson? En pocas palabras. Los japoneses crearon Kabuki, pero viven chinos en su mayoría. El norte solía estar revestido de cromo y ahora está cubierto de óxido. Tenemos un acuario lleno de corpos. Y no es metafórico. ¿Sabes lo que sale de todo eso? Menos mal que te he dicho pocas palabras. Watson. Hasta luego. ¿Pero qué? A ver si no le he enviado. Tendré que enviarle. Regina, Regina, Regina Jones. Aquí. ¿Qué te respondo? Tío. Aaaaah. Ya está hecho, wey. Vale. En principio... Encargos no deberíamos tener. No tenemos encargos. Vale. Nacidos para dominar Kabuki. Tienes que derrotar al campeón de Kabuki. Puh, puh, puh. Me vuelvo loco. Parece que Regina quiere convertirte en su justiciero. Ah, este me mola. Lo de los cibersicópatas me mola. Ah, que tengo que buscar así sin más. Cibersicópatas, pues. Un nữa. Te Welche con la fuerza para tándida no tenés que más. Pero con eso? No lo he hecho, Arbeitsinnen. Ni permisoين, ni la confianza. No ahorfan. Dómicos que ya no meiłó. Wow! Falta uno Vamos a subirnos por aquí ¡Hola amigo! Pues ya está Gracias ¿Y ese ruido que se ha quedado ahí? ¡Qué torturito de ruido, tío! Vamos a invadir BD-55 Vale, no voy a estar dando vueltas ahí A ver qué hay más por aquí En los coches No hay nada nunca en los coches, tío Demasiadas cosas, ¿eh? Pues vamos a cerrar Y vamos a abrir el mapa ¿Dónde estoy? Estoy ahí Vamos a esta paquetería No, esta está más cerca Ahí Ahí está ¡Fua! Este va mucho más fluido, ¿eh? Vámonos ¡Vámonos! 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 Se, todavía no se la puede ver Rompe, rompe Este coche es diferente a los otros Este se va... Eh, espera Es que llevo muchas cosas Ahí hay una paquetería como arriba Vamos a la otra Ya que le he marcado Porque como tengo que ir andando en mucho tiempo A ver Por aquí Estamos ya cerca ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no otro? A ver Fua, que tortures ir con todo... Bien cargado, eh Vamos a vender aquí cositas Vender chatarra Vendemos chatarra Poca pasta, pero bueno Vale Muchas armas Necesitaba... bueno Joder, me estoy haciendo de orito Es que fijaros Ya tengo muchas azules Muchas moradas Vamos a... ¿Por qué necesito esto? Bueno Vamos a quitar Este también, este también Y yo creo que así de armas ¿Esto qué? Cuchillos, bates y todo esto también puedo vender Con quedarme... Con un es suficiente Contundente C Vamos a quitarnos esto y esto, venga Ropita Tengo mucha que investigar Esto que puedo vender Mierdecillas de estas ¿Qué tal, Boris? Estamos dejando sin pasta esto, eh A ver Vamos a quitarnos esta Esta que son nueve Esto que son cuarenta y ocho Como que no, eh Me interesan a mí los estos Que me curan A ver Esto que tengo once Lo podemos quitar Vamos a quitarnos la jambala El hot dog este El descafeinado Como que no me interesa Doce latitas de esto también me ayudará Seis latitas de esto Vamos a quitarnos todo el alcohol que... Que llevemos Así me gusta Café Está bastante malo Por lo que dijo En algún momento Ahí estamos ¿Qué más? Esto Esto A ver Esto vamos a quitarnoslo El alcohol Fuera ¿Qué más? Esto No quiero que me reduzcas Nada, hombre Ahí está Venga Esto fuera Esto nos lo quedamos Claramente Los ciber Estos Pues también Igual estas mierdas Las debería dejar en casa Sería más Más lógico Yo creo que así Voy bastante ligerito ¿No? ¿Hay alguno que quería hablar por aquí? No me toques Vale Vamos a ver un momento El mapa A ver si hay algún Esto Un matasanos cerca Vamos a ir al matasanos A ver si me puedo Mejorar algo ¿O qué? Esto que te permite Recoger las armas Venga Vamos a poner esto Joder Quiero enfrentarme a algún Cibersicópata de estos ¿Puede esperar? A ver Aquí ¿Tú qué me das, amigo? ¿Tú qué me das? De piernas Uh, un doble salto ¿Eh? Mantén pulsado Para cargar la potencia De salto y luego Buf No sé Brazos Es que necesito De golpear Daño 147 Pero claro Probabilidad de sangrado 10% En función del nivel De carga El daño adicional Y esto que Claro Pero Me da más Vamos a poner esto Venga Luego ¿Qué más Necesito? Esto ¿Qué tengo? ¿Aumenta el blindaje En 20? ¿Aumenta el blindaje En 50? No entiendo Vale, no sé No he perdido Pasta Necesitas Nivel 12 De habilidad técnica Para Vale Sistema nervioso Tenemos aquí Un objeto Que no me lo puedo poner ¿Qué más? Esto Eh Restablece al instante Un 30% Del aguante Cuando derrotas A un enemigo Aumenta la regeneración De salud Puntos por segundo Fuera de combate Aumenta la regeneración Del aguante Un 10% Si tu salud Está por debajo Del 15% Libera una descarga Eléctrica Que inflige Daño igual Vale Esto Lo vamos a cambiar Por esto Y esto Aumenta Vale Restablece al instante Un 30% De la salud Cuando llega Uff Vamos a poner esto Tuturuturú Aquí no tengo nada nuevo A ver esto Que tengo nuevo Esto que es Aumenta la salud Un 30% Esto no me interesa No puedo Y ya está Y en las manos Vale Nada En los brazos Ya vimos Esto también En las piernas Eh Ahora no tengo pasta Igual me lo tenía Que haber puesto He gastado dinero Ahí a lo tonto Pero bueno ¿Cuánta pasta tengo? A ver Tengo 26.000 Vale Vamos 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 Esto no puedo Todo se transforma Encuentra Los grafitis Vale Esto nada Visita A Claire Vale Vale ¿Quiénes son estos? Quieren pelea Venga Para tu casa Necesito mejorar Latitud Latitud De boxeado Quería coger el objeto Y ahora me voy a coger el coche Y vamos a visitar a Claire En su taller Por el día Que buena mar Por el día Y se supone que estamos a las 2 de la mañana No va a ser muy por el día ¿No? Pero entre que llego y tal Igual Podemos hacer algo de tiempo O algo Buah Este coche Ni punto que ver con el Con el otro ¿Había ahí un disparo? No A ver Vamos a ver ¿Qué es este bate? No está basada Comprendo la situación Y asumo toda la responsabilidad Eh Eh ¿Sí? Dime Lo del bate Es como arriba Y como subo ¿Cómo llego ahí arriba? A ver Vamos por aquí Me da a mí que me he metido Donde no me llaman Gracias hermano Nada hombre A ver A ver Aparte Sin ningún remordimiento Eh Cogí Venga Se puede hackear algo Aquí arriba Pero es arriba Ahora Es en la torre esta Para buzón Coño Eh Tengo que llegar ahí arriba Y ahora mismo No se me ocurre Ni como Qué guapas estas motos Vamos a ir No se como llegar a esas motos A esa parte de ahí arriba Vale Eh Vamos a ver un momento El inventario El personaje No El personaje no Como era Aquí Vamos a ver La cabecita Menos blindaje Menos tal Vamos a Desmontar Y desmontamos Así Tampoco me llevo Cosas De más Mira Esto me da más Nada Vamos a Desmontar Este 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 Y este Seguro que quieres cambiar el modo Se destruirá Vaya mierda Bueno Aumentó el blindaje Pues bastante bien Pero es una mierda Que Me da más blindaje Este me da más Incluso Así que Vamos a Desmontar Y así No voy cargando Con cosas Que no Tal A ver Es que esto Me da Cositas Vamos a Tirar el traje De Netrunner Esto No sé Si lo necesito No Me encantaría Ponerme esto Tío Pero Necesito Nivel 24 Es que Como que tengo Ya de nivel 24 Es que Me han dado huevos Y esto Perfecto Pues mira Se me da más Capacidad de carga Mira esto Me da un poquito Más igual Eh No Espera Aquí Este que me hace Ping Vale El ping me da igual Paralizar Oye el paralizar No estaría mal Me gusta Pero bueno Mira ya con la tontería Son las 3 de la mañana No puedo Ahí Eh ¿Qué le ha pasado a esta señora Que está en el suelo? Bueno Si tienen munición Pues no me voy a quejar Y aún encima me da Euro dólares No me deja moverla Pues nada No me deja A ver si me deja Montarme en esta Y conducirla Esta sí Ahí hay una paquetería Voy a ir un momento A la paquetería Y ahora Vamos a vender Cositas que haya cogido ahí Que no me interesen Y ya está Yo creo que así Bastante Bastante bien Tengo 27.000 Podría vender alguna cosita más Como esto Me gustaría Me gustaría los 36.000 Y así ya me dejaba Lo otro puesto Pero es que No hay nada Que me vaya a dar Mucha pasta Que digamos Y que caca Venga Déjame subir Tío Joder Como le cuesta Girar A esta moto Qué coñazo Un poco los vehículos En esto Quiero pelea Quiero pelea ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Vamos a ver ¿Qué hay ahí? Ahí pelea Ahí pelea Podemos tener pelea Eso no me interesa No me deja Vamos a recoger el cuerpo Lo vamos a tirar aquí Y me dejas coger esos Ahí Esas moneditas Una paranquita Quita Curro completado ¿Qué dices? ¿Estos son polis? Joder Joder Que poco Me aguantan ¿No? Vamos a coger Esta moto O esta otra ¿Puedo? Vamos a coger esta Esta va algo mejor Que la otra Ah coño Que no he hecho Lo que Me marcaba En el mapa ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No hay rival para mi Tranquilo, hombre Ya te he salvado Mola que me salte lo de curro de repente hecho sin realmente haberme puesto a hacer un curro Mola porque voy avanzando Ahí, yo creo que ya no me queda nada por revisar Tranquilo, hombre Ahora encima que te salvo Ni un gracias, eh A ver donde dejé mi moto Aquí Si bien hay paraditos Esto es por la moto que dejé antes Manda huevos Hay paquetería Vamos a vender las armitas y estas mierdas que he cogido En esto ya he vendido cosas En esto ya he vendido cosas Wow Me podías haber dado más pasta ¿Qué quieres que te diga? Vale, vamos a vender este arma Este arma Este arma Así Listo ¿Qué más puedo? ¿Hay algo más que pueda vender? ¿Y esto? Derrota a un enemigo Establece todo el aguante Vale, pero A ver Estas miritas En verdad Las puedo vender No me dan mucho Pero algo me dan De pasta Así puedo ir mejorándome el cuerpo Que además Las miritas Tampoco Uso 50 Perdonad, eh Chicos A los del tráfico Les decía Vosotros Es para que se me va la moto ¿Y ahora qué? Ahora aquí Por el día ¿Qué será por el día? Porque Son las 4 de la mañana En verdad ¿Me puede saltar Algún avisito Por aquí, tío? ¿Me puede saltar Algún avisito ¡Eh! Que me Es girar El cocho Que amigo ¿Me puedo curar Mientras voy en esto? No Hay ahí Peleita Hay ahí Peleita Pues vamos a ver La peleita Que hay aquí, ¿no? Hay aquí Peleita, ¿no? Pues Peleita Para ti ¡No, no, 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 no! Me he pasado, me he pasado Me he jamado Me he calentado ¡Ese loco! Ah, puñetazo limpio ¿Y esto qué? Nuevo mensaje Que amigo No me vas a dar las gracias Vete por ahí, ¿eh? A ver 1C A ver ¿Se puede hackear esto? ¿Qué hay aquí? Chaquetita ¿Por aquí arriba hay algo? Una puerta cerrada ¿Por qué sigo teniendo la mano esa? Tío Vamos a coger la moto A ver Si me entretengo de camino Son las 4 y cuarto ya A ver si hay más A ver si hay más batecitos de estos Alguna misióncita Estaría bastante guay Yo mientras me voy fijando mucho en el mapa Tengo que girar aquí Uh, no tengo RAM suficiente 7A 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 55 1 Vamos a intentarlo, ¿no? Wow Me aniquiló Me aniquiló Chaval A ver dónde es El último punto de control Tiene que ser donde los otros, ¿no? No le he dado a guardar Uh, aquí, perfecto No tengo RAM suficiente, tío 1C, 1C Espera, espera Espera, espera Esto puede ser uno de los grafitis El día de la bestia Pero yo quiero lo del tarot este No No No, no es No El día de la bestia A ver Pendejo Vamos aquí Te voy a demostrar lo que es la verdadera experiencia Recupero la RAM Eh No No, no ¿Qué me está pasando? Ahora eres mi putita ¿No? No querías a eso Ahora el hijo de puta ¡Vamos! Muere Vamos Muérete No, tío Es que me saltó como un mensaje raro Me ha salto como un mensaje raro, tío De En la pantalla y digo ¿Qué leches es eso? Me ha fastidiado Pablo, muchas gracias ¡Ay, chiquitito! ¡Ay, chiquitito! ¡A, apagalo! ¡A, apagalo! No, ¿por qué me mata de uno, tío? A ver. Justin, muchas gracias. No están saltando los soniditos, ¿no? De las alertas. Tengo que revisar eso. A ver, vamos a curarnos, la primera de todo. Punto número 2, antes de meternos en pelea, vamos a ver. Inventario, mochila, vamos a comernos un algo. Consumibles, esto que me dé algo. Salud máxima, esto que me hace, reduce esto, debería mandarle a la mierda. Esto aumenta la capacidad de carga, el aguante máximo, aumenta dos unidades de ram. Me puede venir bien esto. Y esto, te permite respirar bajo el agua, ahora mismo no lo necesito. No, 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 no. ¡Buah, de una, tío! ¡Me mató de una! La Virgen. A ver, va a ser la última vez que lo intentes. Son superiores a mí, ¿eh? No, 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 no. ¡Carajo, carajo, carajo, carajo! ¡Qué pin... Espera, 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 espera. Vamos a ponernos... ...su pinche pendeja... ...escopeta, ¿no? Porque vaya pedazo... ...cuál es la nueva que acabo de coger. Esta escopeta... ...daño químico. No, daño químico es la que tengo. ¡Ah, será esta! Daño térmico, es esa. ¡Te lo mereces, sabrón! ¡Me dio desde ahí! ¿No explota? Espera, ¿qué mierda de granadas tengo? No, yo quiero... Explosiones. Eso, así me gusta. De una, tío. No puede ser. No puede ser. Lo había hecho perfecto. Matar ahí a dos es perfecto. Solo que... ...si me disparan de una y me matan... ...pues... ...apaga y vámonos, Guillermo. Ay, no soporto a los cagones como... ¡Un clave o más para mi colección, culero! ¡Mierda! A ver, vamos a cambiar las granaditas... ...que me he olvidado de cambiarlas. No me lo creo, tío. ¡Fua! Mierda de taladro, tío. ¡Qué pesaos! Radio explosivo... ...tal... Vale. Lago, si no me detectan... ...no me decían... ...no me detectan... ¡Ah! ¡Sal chingada madre! ¡Pierre perro sarnoso! ¡Ah! ¡Sí! ¡Empieza a hacer efecto! ¡Fua! A ver... ¡Pide ayuda, monstruo! ¡Pide ayuda, policía! Y tanto que me diste, tío. ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! Eeeh... Necesito el E9. E9 E9, E950, E955, 1C. ¡Soy la mano de Dios! Pues mira mi mano. ¡No! ¡De una, tío! ¿Por qué? ¿Por qué este siempre me mata de una? Tengo que matar las granadas, ¿eh? Tengo que matar las granadas a esos dos. Porque es que me cago en la mar, ¿eh? La virgen. Vamos a cambiarnos esto. De uno, tío. De uno. De uno. Pero qué pedazo de arma. Ulises. Lo había hecho bastante bien, tío. La anterior vez. No voy a tirar la granada. Voy a hackearle, me piro e intento volver a hackear. Creo que va a ser lo mejor. A ver si se me ha guardado. Tío, ¿por qué no se me guarda? Le doy a guardar ahí. No me puede haber visto ya. Serás mi ofrenda. La santa fuerte. Venga ya. Venga ya. Voy a matar como perro. ¡Gracias! ¿No mueres o qué perro? Vamos a ver... ¡No, tío! No me había dado cuenta que me había bajado pasta. Estaba tan entretenido ahí disparándole. ¿Me habrá guardado las granadas? ¡Sí! ¡No puedes! ¡No empujes! Discutir contigo no tiene sentido. ¡Has empezado tú! ¡Vamos a hacerlo con tranquilidad! ¡Tenemos siete ya, tío! ¡Ah, vale! Pero me toca esperar varios segunditos. ¡Igual te voy a encontrar, mierdita! Vamos a ir vendiendo aquí, por ejemplo, chatarra que tenga. No tengo chatarra para vender. Tengo este arma para venderle. Y este. ¡Seguro eres más blando que una pinche cariñita! Vale, a ver si recupero ya esto. Vamos a hacerlo con calma. Gracias, Carlos. Ulises. Nuevo curro. Vale. Nuevo curro. Así, por las buenas. Tres, uno... Tres, uno... Igual te voy a encontrar, mierdita. Igual te voy a encontrar, mierdita. A ver, ese ya tiene que empezar a morirse, ¿no? Tres, cagando... No, no, no... ¡Qué horror! Tres, tres, tres. ¿Cuánta vida le queda a ese tío? ¿Y el otro ya murió? A mí me queda bastante vida, ¿eh? Que puedes salir. Tengo una vergota para ti. Tengo una vergota para ti. No, el otro no murió. Sebastián. ¡Eh! ¡Perro! A ver si invadimos el de al lado también. Es que no sé si se están recuperando al mismo tiempo. Porque siendo mejores que yo... ¡Sol chingada madre! ¡Pinche perro sarnoso! Igual te voy a encontrar, mirtita. Es que le queda la mitad de la vida, tío. ¿No se va a quedar un tío? No. ¡No se va a quedar un tío! ¡Deja que me vaya! Tío, me da desde ahí. Y con ese potencio. No, me estaba curando. Va, me voy. Les hackeo y me voy. No lo voy a intentar más porque me tiro 10.000 horas para gente que no puedo vencer. Tengo la moto ahí, así que nos vamos y listo. Vale, tenía la moto aquí, ¿no? Lo siento, amigo. Las 5 de la mañana ya es un buen momento, ¿no? Para ir a un taller. Qué guapa esta canción. Hay que girar por aquí cerca. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? Me ha marcado una exclamación. ¿Qué hay aquí dentro o qué? ¿Qué te pongo? ¿Algo calentito? ¿Frío? ¿Café? ¿Un licor? Nada. No le vas a poner nada. Me vas a poner. ¿Qué tengo que subir? ¿Es que escalar? Ok Los demás, quedaos donde estáis y no mováis un puto dedo Si oigo una sola palabra, vais a comer ración doble de plomo ¡Estamos! ¡Carteras en la mesa! ¡Cerrad el pico y esto acabará pronto! ¿Agracando una cafetería? ¡Chun, qué pena dais! ¿Qué habéis hecho antes? ¿Robarle a una vieja? ¿Qué parte de tierra la puta boca no has entendido? ¿Y si empezamos contigo? Dame la cartera ¡Con calma! ¿Y las barras y estrellas? ¿De qué cojones hablas? La chaqueta militar que llevan los Calle 6 Sí, esos pavos rapados con granadas P.E.M. Que protegen a la peña de las bandas chungas Imagino que serás de ellos si cometes un atrago en su territorio Ningún gilipollas se atrevería a entrar aquí pegando tiros ¿Eh, jefe? Creo que he visto a uno por la ventana Habrá oído disparos Seguramente Son soldados Vuelen el más mínimo follón a kilómetros Vamos Te dije que fuéramos a Coast View ¡Calla! ¡Pedazo de mierda! Años sin que vinieran clientes y ahora esto ¿Dónde están los Calle 6 cuando los necesitas? Gracias a Dios que estabas aquí Pide lo que quieras Me invita a la casa Vale Vale, pues De buenas a primeras Tranquilos Amigos Uy, una interrogación Ahora vamos a... Uy, tengo un jale A mi cliente le robaron un chingo de ácido beta ¿Que qué es el ácido beta? Ni pinche idea Pero vale una fortuna y el cliente lo quiere recuperar Ahí es donde entras tú Con el cañón preparado Más info adjunta Oh, necesito 12 Es que estoy fuera de mi territorio No voy a poder entrar, ¿no? Ah, sí Espero a alguien Vete, por favor Super gracioso Me paso de distancia No puedo coger esto Forzar No puedo forzar esto Aún nos queda una hora aquí, ¿no? Y lo de no molestar La gente como tú siempre tiene para vender Así que... ¿Qué me das? Me conecto aquí Vamos, vaya Eh... BD, 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 BD... Está en la siguiente A ver, ¿qué tenemos aquí? Mensajes Oye Trato hecho Mira, he conseguido algo Que... Una misión Que no estaba en ella Así que... Así que... Espectacular BD... 55... 7A... 1C Bien Vale Vale Le he dado a guardar Porque... Un perfume Tres... Tal... Euro dólares Bueno Por uno que sea Suficiente Vamos a hackear esto Vamos a hackear esto BD, 1C, 1C, 1C Perfecto ¿Qué hay aquí? Venga ya ¿Me lo puedo equipar? A ver No, pero esto no era No me lo puedo poner ¿Qué hago? No, mar Nivel 20 A ver Es que tengo ahí Para mejorar cositas Vale Eh... El templo Es que no hago nada Vamos a mejorar Esto otra vez Y... Matón callejero Esto, venga Esto es donde estaba antes Sí Eh, ¿trabajas aquí? Se lo estoy guachando El paisaje Estaba yendo de buenas ¿Prefieres por las malas? ¡Urali, urali! ¡No te mentires! Sí, hago el mantenimiento Plomería, electricidad Lo que vaya saliendo Busco a un amigo Booker Updike Espérate El man alto blanco, ¿no? Uno medio tímido Puede Hace mucho que no nos vemos ¿Por qué dices eso? Bueno Ha estado encerrado en su cuarto No se asoma ni nada Tampoco para el café de la mañana Oye El cliente es el rey, ¿no? Si quiere tranquilidad Se la damos Pregunta Ábreme su habitación Oye Te digo que la privacidad es importante Saldrá No dejes que te chingues Ah ¿Ah? Oye Te digo que la privacidad es importante Saldrá cuando quieras salir, ¿ok? La privacidad es un servicio más, ¿eh? ¿Cuánto cobráis por ella? ¿Esto? ¿Tal vez más? Un poco Un poco más Techo Ahora abre la habitación Rapidito Claro Ven conmigo Pero no hagas el burbote, ¿ok? Nunca estuve aquí ¿Sale? Vaya leonera Condones Está casi peor que tu Kelly Ja, ja ¿Hueles eso? Voy a botar Ventilación Vapores del piso de arriba Espera Eso es Neuamfetamina ¿Me vas a decir que sabes que droga es solo con olerla? ¿Que eres un puto perro policía? Pues igual sí ¿Qué diría el término? Sommelier Sommelier Asfixiado parece Mientras dormía, probablemente ¿Una muerte tranquila en esta ciudad? Le tocó la loto Hay que mirar arriba Verá que el alijo del matasano se estará aquí Cerca de un conducto de ventilación No me deja ¿Qué es esto? Pues vamos arriba otra vez Ah, es una de las que no puedo forzar ¿No? Por falta de Nivel Pero a lo mejor Si pudiese ir Por arriba Me he metido en otro curro Sin quererlo Que se ha matado ¿Te estás mirando? ¡Puto pervertido! ¡Vamos! Lo tengo todo el día ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Yo no lo tengo... ¡Reegrupados! ¡Se he dado! Este tanto que me has dado. Estamos pasando las putas. A ver, ¿te quemas bien o no? ¡No paréis, joder! ¡Seguid disparando! Uff, que casi me aniquila, tío. Ha muerto, ha muerto. Y falta uno que está como aquí dentro. ¿Pero? ¡No! 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 A ver dónde se me guardó. Qué putada, con lo bien que lo había hecho. Al final lo de ir al taller de esta. ¿Qué? 1C, BD, 1C, E9. ¡Llegao! ¡Retirada! Uno muerto. ¡Pero se le he fundido eso, tío! ¡Qué va! He encontrado algunos bugs, pero el juego está bien, tío. A mí el juego me está molando, tío. ¿Qué quieres que te diga? A mí el juego me moló. La historia está bien. ¿Tiene algunos fallitos? Sí, pues como muchos otros juegos, tío. Hay que ponerse disquilloso. Si disparo aquí... ¡Que sepan lo que es la guerra, chicos! ¡Nah! ¡Eh! 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 ¿Este pavo? ¡Toma! ¡Clavadita! ¡Este pavo! ¡Este pavo! ¡Este pavo! ¡Suscríbete! ¿Desde dónde me han disparado? ¿Desde dónde me han disparado? Voy a leer esto rápido, no vayas a ser que venga alguien... Están abajo el resto... ¡No paréis, joder! ¡Seguid disparando! ¿Qué hay otro aquí? ¡Alucino! ¡Reagrupaos! A ver, aquí me he dejado un arma... Creo que no puedo cogerlo, ¿no? Este arma azul... No puedo cogerlo... Recién descubrí en qué horario prendes el directo... Intento hacerlo por la mañana, hora española... Pero básicamente cuando puedo... Está ahí el arma... Tengo que ir aquí abajo... 55... 55... 7... A... 1... C... Vale, aquí no tengo que hacer nada más... Pues vamos a ir para abajo... Aunque ya estuve abajo... Aquí me faltaba... Ahí... Eso por recoger... Vamos a ver... El arma ese... Es inviable de coger... Es inviable de coger... 1... C... 55... 7... A... BD... No... Que burro, tío... BD... 7... BD... Porque... 1... C... 7... 7... A... Soy bobo... Soy bobo, tío... Eh... Soy un hijo puta... Muy feliz... A ver... Los que me esperan ahora... A ver... Dónde están... A ver... Eh... 55... 55... 55... Me falta... Otro más por hackear... ¿Qué me faltan? Los tres que tenía afuera... Tú los había matado antes... Vale... Me enchufo... BD... BD... 7A... E9... 7A... Vale... Hecho esto... ¿Y quién más me falta? Coño... Si tengo una aquí... Necesito ayuda... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres jugar a la guerrilla? Pero si os he dado guerrilla a todos... Y a estos de aquí también... ¿Cómo le queda la cabeza? Tómalo... Tómalo... Este no le queda... A ver esta... No le explota... Reputación... Eh... A las 7 de la mañana ya puedo ir al... Taller de esto... Me queda poca munición... Se hace... Eso no hay problema... Me queda mucha munición... Tengo mucha munición... En verdad... Ah... Jijiji... Le amputamos ahí... La pierna... Dos piernas amputadas... Ahí está... Que se meta alguien conmigo, chicos. ¡Bien! Ah, que me va a tocar ir por allá. Que bueno, Mar. A pesar de ir andando, no puedo ir en línea recta. A ver si me sale alguna cosita más. ¿Sabes lo que hizo la última vez? No podría importarme menos. Más vale que no haya problemas. Por darle con esto. Gracias, José Luis Esteban. Muchas gracias, José Marrero. Muchísimas gracias, Iván. Jean-Pierre. Estoy tonto, sí. Estoy tonto. A ver. No quiero la mierda. Y vamos a ver si conseguí algún objeto que me proteja más. No, vaya mierda. Vamos a quitar esto de aquí. El sombrero no puedo. Esto no puedo. Así que... Es que nivel 28. Soy nivel 17, tío. Nivel 28. Es que me han dado huevos. Qué huevacos. Nivel 25. Es que igual no me tenía que haber metido ahí. A ver, tenía más de esto. No puedo ponérmelos. No puedo ponérmelos. Pues nada. No se grafitea. No se grafitea. Ahí estamos. ¿Y esto es que...? ¿Ha merecido la pena? Vamos a salir Que voy a coger esta cajita Y ya me voy andando Buen día, compañero La munición me la puedo hacer, chico Y van La munición la puedo hacer Eso no te rayes Vale, estamos aquí ¡Vamos allá! ¡Claire! ¡Aquí debajo! ¡Ey, Claire! ¡Soyuve! ¡Ya, ya! ¡Genial! ¿Me das un set? ¡Este día se va a tomar el cuello de todo esto! ¡Calla la puta boca y a por ellos! ¡Este es el día! ¡Hay cerveza en la nevera! Gracias Bueno, ¿de qué se trata? Necesito un piloto Creo que puedes valer ¿Cómo es la carrera? ¿Hay reglas especiales? En realidad no hay reglas Se compite en pareja Piloto y arquitecto ¿Y tú vas en la torreta o eres el peligro al volante? Lo mío es afinar los motores Se me da bien Y disparo Pero no soy piloto Supongo que tú te manejas bien al volante Pero esta no será tu primera vez, ¿verdad? No te preocupes He competido muchas veces ¿Y tu anterior piloto? Murió en una carrera hace un año Joder, lo siento Claro, Claire Seré tu piloto Vale, son cuatro carreras La primera en el Distrito Zero Luego las Badlands y Santo Y a Watson para terminar ¿Perseguimos alguna zanahoria? Hay premio para los primeros Si ganamos, vamos a medias Ya tengo la piel de gallina ¡Calla la puta boca y a por ellos! Si conduzco yo, ¿por qué no usamos mi buga? ¿Crees que valdrá para esto? No es solo una carrera de velocidad Es puro alarde y brutalidad Tranquila No voy por ahí en un coche de juguete Vale, mejor en el tuyo La voz no es muy de chica Si hacemos podio en dos rallies mínimo Nos clasificamos Nos vemos en el Distrito Zero Te mandaré los detalles ¿Dónde oigas rugir a los monstruos hipertuneados? Ahí será Nos vemos allí ¡Calla la puta boca y a por ellos! ¿Puedo saltar por aquí? No Vamos allá Vamos allá A ver, vamos a matar a esos de ahí atrás Me están poniendo nervioso ¡Contacto! ¡Tenemos contacto nervioso! ¡Calla la puta boca y a por ellos! ¡No os vengáis abajo, soldados! Pero, ¿cuánta vida tienes, amiga? Se pone aquí toda chula ¿Y a este qué? ¿Y tú qué? Eh... Completa las tres carreras Espero que un... Vale, completa las tres carreras Pero... ¿Dónde tenía que ir? No me acuerdo, tío Regina Hey, ha habido una masacre en un campamento de sin techos Te envío la info que tengo, pero es poca cosa Ya te habrás imaginado que se trata de un cibersicópata Ah, y prefiero que no muera ¿Prefiero que no muera? ¿Qué me estás contando, amigo? Amiga ¿De dónde tengo que ir, amigo? Eh, desapareció Vale, ¿y a dónde tengo que ir? Ah, mi... Si... Si se le ha de una manera... ¿Por qué no entiende eso? No sé a dónde tengo que ir A la carrera Eh... ¿Me dices dónde tengo que ir en la carrera? Me dijo... Tal, pero no sé dónde son las carreras No me he quedado con ello, tío Bueno, pues un día completaré las carreras Vamos a ver las misiones que me han puesto Ah, espera, a un día tener noticias de Claire Vale Pues nada, todo se transforma Lo de los tibersicópatas, a ver Me vuelvo loco, esto Vamos a ver Eh... Regina Jones Vamos a ver el teléfono Vamos a abrir mensajes Regina Jones ¿Dónde está Regina? Aquí Eh... Esto ya está hecho Detención de cir... Está ya... No, no lo pillé No, no lo pillé No me llegó a enviar entonces la información Ah, sí, 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 sí Recuperación de la gente No, esto tampoco es Tío, mira que me... Me fastidia que no me indiquen dónde hay que ir Pues sabes que te digo Vamos a ver En el mapita A dónde me voy ¿Esto qué es? Negocios Negocios Esto tengo... Tengo esto al lado Quien sabe que te encontrarás Vamos a esto Ya que estoy aquí al lado 80 metros Buah, ahora me envías Tengo la del ciber psicopata Oh No, 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 no No, 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 no No me empieces a sobrecalentar No me empieces a sobrecalentar De una, eh De una, tío Es que de una Menos mal que justo grabó Se grabó el juego Porque me saltó el simbolito arriba Antes, eh 1C55 Vale Vale No, 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 no No, tío, me cago en amar. Daniel, muchas gracias. Robert, también. Gracias, chicos, que no me he enterado. Tengo que cambiarlo de las alertas para que me salte también en esta pantalla. En este caso sí que vamos a hacer balitas de escopeta. Oh, mamá, no puedo. ¿Pero balitas de escopeta normal? Sí puedo, ¿no? Unas cuantas millones de balitas. Creo que son estas, ¿no? No, no son estas. Vale, mierda. Claro, es que de esta no tengo. Bueno, da igual. Mejoras... Bueno, lo que tenga. Ahora tengo demasiados objetos, tío. No me lo puedo creer. He hecho demasiadas balas. Vamos a tomarnos algún... alguno de estos, esto, esto... Ahí está. Venga. Buenos días. No, no. Tío. Yerda. Yerda. Nelda. No le he quitado una mierda Quita esto 1C 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 2C 1C 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 2C 1C 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 ¿Qué más por aquí? ¿Qué más por aquí? Vamos a coger esto. ¿Qué tal, Yared? ¿Qué tipo de brawls es este? Brawl Cyberpunk. No puedo coger nada de lo que hay ahí. Mira tus mensajes de retina sobre la detención bajo el puente. No será fácil revertir. Vale. No era esto lo que quería, pero... Tengo demasiadas cosas. Curro completado. A ver, vamos a ver el mapita. Que había otro curro como por aquí. Vamos a esta de aquí. Y luego voy a esto. Que no será muy lejos. 175 metros. Perfecto. Esteban, muchas gracias. Josué. Ronnie. Gracias, chicos. Es que no sé por qué no están saltando. Venga. Eh, ¿qué he hecho? Quería vender chatarrita. 700 y pico dólares. Bien. Y vamos a vender... Necesito estas armas. ¿Por qué necesito estas armas? Tienen mucha potencia, sí, pero... Las vendo. Las escopetillas estas y ya está. No. De las que necesito, no. Si me pone que las necesito, será por algo. Esto fuera. Y ya está. ¿Qué quiere la Capitana? Soy español, Jemper. Eh, genial. Pues mira. Estupendo y maravilloso. No me voy a quejar. No se va a un juego... A ver. A ver. El juego está bien. Tiene muchos fallos, porque tiene muchos fallos. Pero no deja de estar bien. Atención a todos los subcoms del NCPD. Tenemos un posible crimen organizado en la calle Hargreeves. Orden de captura contra Darius Miles. Buscado por asesinato. El criminal pertenece a los calles 6. Y dirige uno de sus cárteres de fabricación de drogas. La ciudad ha prometido una recompensa para quien quiera que elimine la amenaza de Miles y su célula de narcotráfico. Vale. Perfecto. Tengo... Vamos a comprar esto, porque es que 128.000 pavos como que no tengo. Vamos a ver. ¿Y esto qué es? Vamos a mejorar constitución y vamos a matar a un callejero. Los ataques con armas contundentes... Ya lo sé, pero... Más ataque contundente que yo. La historia está bien. Y hay muchas misiones. Si no quieres divertirte es porque no te da la gana. Vamos a apagar todas las cámaras, me parece a mí. Aunque si hago E9. Es que no tengo ningún E9 de primeras con 55, tío. Yo no pertenezco a nada. Cago en la mar. Si... No, tío. No hay ningún E9 con 55 detrás. Qué rabia. Cago en la mar. Quería darle un puñetazo, tío. ¡Maldita! 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 Pero que me estás contando, que me estás contando Me aparece uno por detrás Y ni me doy cuenta Y ni me dispara No lo tengo en la máxima dificultad Pero, joder Menuda mierda de mía, Diego Vamos a matarle con puños Fua Fua ¡Se ha corralado! ¡No jugas con líneas! Pena mierda de mía ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué tal Dalet? Joder, eso tiene que doler Dímelo tú Oh, estaba sin recargar Fuck ¿Me queda uno por aquí? No, ya se guardó solo Vamos a recopilar Todo lo que podamos No hay nada aquí Cagan su madre Cenicero no quiero Aquí bien, recuperado todo Eso me da pena Tuturuturú Y un algo De hackear Pero me falta Ahí está lo de la calavera A ver 1C BD 55 Pero no puedo 1C BD Va Soy de España Luisito Soy de España Amigo Mira, ahí hay Un algo Zona hostil ¿Por qué sigo aquí con zona hostil? Como resultado de las lluvias catastróficas que han inundado la región Pero si ya he pasado Esto Estos restos, ¿qué? A ver Mira, ya que estamos Vamos a vender Aquí La mierdecilla que haya Comprado Que haya cogido aquí No quiero Comprar eso Perfecto Perfecto Ya tengo para ir al matasanos Y ponerme Algo mejor ¿Estos son delincuentes? No, no son delincuentes ¿Pero puedo entrar aquí? No ¿Puedo saltar por aquí? Vehículo comprado Vale Y ese Me acaban de llegar los edis A ver Es que Comprarle Todo esto Ojito Takemura Señor Hans Si me llaman Que se va a ver ¿Qué pasa? Más coches Buu A ver Mapita Vamos a ver Que me depara esto Muy peligroso ¿Eh? Y aquí hay como cinco ¿Aquí hay como cinco? Derrota Los guardias Ojito Vamos a este A ver A ver Que me depara Bueno que es complicado ¿Eh? ¿Cómo puedo cambiar Entre el boxeo Y tal Fácilmente A ver Vamos a limpiar Night City Pues nada Amigo Pierdo Un poquito de vida Pero Conseguimos aquí cositas Jonathan Litchy Muchas gracias Oscar No hay aquí nada mejor Solo tres pardilleros Con piedad No chaval No puedo entrar así Menos mal Que acababa de guardar Le acababa de dar a guardar Tío Y va a ser Lo último que haga Porque Es hora de comer En verdad Quiero Me la he jugado Me la he jugado No puedo No Fue una vez Y lo pagué Todo Lo juro Eran dos Pensé que eran Más Tío Fíjate Yo ya Me voy No sé No sé si estos Son de atacar O no No Estos no son de atacar Tampocos No sé No sé No sé No sé No sé Tampoco ¿Tampoco No sé Tampoco V, un cliente necesita ayuda con el juego sucio interno de su cuerpo Otro hombre quiere echarme Nada sobre su archienemigo, un tal Mateus Stove ¿Qué me dices? ¿Tienes la para la lista? Instrucciones apuntas Apagado de torretas, vamos a poner el apagado de torretas E9 E9 1C, 1C Acaba de guardar y creo que me voy a marchar ¿Te duele la cabeza, no? Si Que a gustito, no seas envidiosa Bueno chicos, yo me marcho Creo que acabo de hacer el tonto ¡Gracias! ¡Gracias!